Aplausos Aplausos A todas y a todos los beneficiarios de estos programas que el día de hoy pues dejan de manifiesto el esfuerzo de los y las productores porque una aportación muy importante, mayor a la mitad de los costos de lo que hoy aquí se está entregando especialmente motores viene de parte de los propios productores que hacen un esfuerzo y lo que hacemos nosotros como gobierno es aportar un granito de arena, darles un empujón para que puedan por supuesto alcanzar las metas que se han propuesto y los productores del sector primario en Baja California Sur han demostrado eso precisamente las ganas de salir adelante, las ganas de aportar, de hacer mejor cada día sus tareas y de pedir por supuesto, por qué no, un apoyo pero asumiendo por supuesto la obligación y la responsabilidad de hacer las cosas bien Las casas, las viviendas que tenían cerca del muro que cuando viene mal tiempo se desborda tenemos que privarnos de ellas y ese es el objeto que ya no haya gente sufriendo y asumiendo riesgos que no deben de ser Después de esa colonia nos venimos para acá y ahorita Andrés me sacaba algunas cuentas Nada más en esta gira, que lleva apenas algunas horas son casi 55 Gracias.